Amén, damos gracias a Dios, qué bendición en esta tarde, cuántos se alegran en el Señor Amén, dele un aplauso fuerte a Cristo Gracias Omar por compartir estos mensajes a través de la música El Señor ministra a través de la música, cuántos han sido ministrados en su corazón Qué tal si vamos a Dios en oración en esta tarde para que Él nos hable a través de su palabra Dios gracias, gracias por el regalo de tu presencia Gracias Señor porque podemos venir congregarnos libremente Gracias Señor porque podemos escuchar a través del canto ese mensaje que tú tienes para nosotros de dependencia en ti Dependemos en ti Señor y en este momento dependemos en ti para que a través de tu palabra Seas hablando a nuestra mente, a nuestra necesidad, a nuestro corazón Disipa Señor cualquier pensamiento negativo, quita Señor cualquier carga pesada Quita Señor cualquier frustración, cualquier distracción y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable al abrir tu palabra Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén ¿De dónde eres ciudadano? Bueno yo sé que naciste en algún lugar, en alguno no Yo nací en un lugar precioso, en una nación hermosa llamada Colombia ¿Verdad? No hay tantos colombianos y no hubieran dicho amén todos los colombianos Habemos unos poquitos Y entonces cuando uno va a salir del país y cuando va a cruzar la frontera Y cuando quiere regresar a su país o cuando quiere ingresar a otro país Se emite un documento que se llama pasaporte Este es el pasaporte colombiano Pocas veces lo pongo así Hay que salga en la televisión Este pasaporte básicamente tiene la foto mía, la fecha de nacimiento Y el día que la expedición fue aquí en Houston Porque no tenía chance de ir a Colombia cuando lo renové Y mi país es alguno de esos países peculiares Porque para entrar a mi país tengo que entrar como colombiano Y salir como colombiano Y tengo que tener el pasaporte vigente aunque haya salido de mi país hace 20 años Y también tengo la otra ciudadanía Porque llevo 20 años aquí Y mi segunda nación es esta nación que nos adoptó a nosotros Y es ese pasaporte azulito Ese pasaporte que cuando llega uno a los Estados Unidos Hay dos filas Una que dice residentes extranjeros Y otra que dice ciudadanos Y por ahí entonces con este pasaporte azulito entras más rápido Cuando tenía nada más este pasaporte en el 2001 Me requisaban todo Porque era nada más colombiano Y yo estaba en la frontera Entonces cada vez que yo pasaba a la preciosa nación de México ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Ahora sí ¿no? Cuando regresaba de México Yo le decía a los que iban conmigo ¿Sabe qué? Téngame paciencia Porque me van a requisar hasta los dientes Eso fue en el 2001 La situación en mi país ha cambiado La verdad es que Somos ciudadanos de donde nacemos O nos naturalizamos Después de algún tiempo El día de hoy vamos a hablar de una ciudadanía Y es la ciudadanía que todos debemos tener Es más La más importante Y es la ciudadanía del cielo ¿Cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? Y si usted no es ciudadano del cielo No se preocupe Que antes de terminar Vamos a hacer una invitación Para que usted se haga ciudadano ¿Qué le parece? Hay algunos que dicen Yo recuerdo cuando me hice ciudadano de Estados Unidos Me decían ¿Te quieres cambiar el nombre? No Si así me puso mi papá y mi mamá ¿Te quieres quitar el apellido? No Que suene Claro que sí El día de hoy Estamos en nuestra serie de sermones En el libro En la epístola de los filipenses Y ya para este día Usted sabe que la epístola de los filipenses Habla del gozo El apóstol Pablo está en la prisión Y el apóstol Pablo enfrenta muchas dificultades Sin embargo Él habla del gozo Recordemos Que la epístola de los filipenses Se resume en la mente sencilla El capítulo 1 Al final de esta serie se lo va a aprender La mente sencilla La mente sumisa Tener nuestra mente sometida A los pensamientos de Cristo El tercer capítulo es la mente espiritual Debemos pensar en las cosas espirituales Y el cuarto capítulo Es la mente segura Nosotros debemos tener Diferente tipo de mentalidad Lo que uno piensa Dice la palabra de Dios Que eso es Lo que usted piensa Definitivamente Que rige mucho de su proceder Si usted piensa de una manera Así va a ser usted De esa manera Y hay cuatro ladrones comunes Que nos roban el gozo Usted ya se lo sabe Usted dice Pastor me lo está repitiendo En cada introducción Es así Cuatro ladrones El primero es Las circunstancias ¿Se acuerda? El segundo ladrón es Las personas La gente A veces la gente Nos roba el gozo Nos roba la paz Lo tercero son las cosas Las posesiones que tenemos Y lo cuarto es La preocupación Y en medio de todo eso El apóstol En el capítulo 3 Nos habla De esa mentalidad Que debemos tener Espiritual Entonces Él comienza hablando De su pasado De todos sus logros Se acuerda Que él no saca Toda su hoja de vida Los primeros versículos Después nos habla De lo que tenemos Que tener en el presente Nuestra vida Debemos olvidar Ciertamente lo que queda atrás Y extendernos Hacia lo que está Adelante Y ahora nos va a hablar Del futuro De la meta Que es Cristo Y es así Cuando nos encontramos En Filipenses Capítulo 3 Versículo 17 Al 21 Dice así La palabra del Señor Está ahí en la pantalla Dice Amados hermanos Tomen mi vida Como modelo Y aprendan De los que siguen Nuestro ejemplo Pues ya les dije Cuya conducta Demuestra Que son verdaderos Enemigos de la cruz De Cristo Dice la palabra De Dios El versículo 19 Van camino A la destrucción Su Dios Es su propio apetito Se jactan De las cosas Vergonzosas Y solo piensan En esta vida Terrenal Versículo 20 Dice En cambio Nosotros somos ¿Qué? Ciudadanos Del cielo Donde vive El Señor Jesucristo Y esperamos Con mucho anhelo Que Él regrese Como nuestro Salvador Él tomará Nuestro débil Cuerpo mortal Y lo transformará En un cuerpo Glorioso Igual Al de Él Lo hará Valiéndose Del mismo Poder Con el que Pondrá Todas las cosas Bajo Su dominio Que Dios Bendiga su palabra Amén Aunque el apóstol Pablo ya tiene Una mente sencilla Una mente Sumisa Ahora nos está Mostrando la mente Espiritual Sin embargo Teniendo la mente Espiritual También tiene momentos De frustración Y momentos De lágrimas ¿Cuántos han tenido Momentos de frustración Recientemente? ¿Cuántos han tenido Lágrimas? No tiene que alzar la mano Pero yo sé que muchos De nosotros hemos llorado Sobre todo en este año Algún ser querido Alguna persona Cercana Algún amigo Ha pasado a la presencia De Dios Alguna ruptura Emocional El apóstol Aunque tiene Una mente espiritual Tiene también En su corazón Lágrimas Y ahora No son lágrimas De gozo Son lágrimas De preocupación También Él no dejaría Que nada Le robase El gozo Pero también Se quebranta Al ver Que hay personas Que no están Siguiendo la verdad Del evangelio Se quebranta Al ver Que hay personas Que están confundidas Y se quebranta Al ver Que el mensaje Que él había compartido Lo estaban Tejiversando Y eso le causa A él Lágrimas ¿Cuántas veces Hemos llorado Por algo Que nos frustra No Hay algunos Que lloran Por todo Otros Que dicen Que no lloran Por nada Pero todos Somos emocionales Porque así Nos hizo El Señor Hay un grupito Que se llama Los judaizantes Este grupito Enseñaba Que aparte De la gracia De Dios Se tenían Que seguir Algunos rubros Algunas doctrinas Y prácticas Que los mismos Judíos tenían Como la circuncisión La ley de Moisés Y otras reglas Que para ellos Ni siquiera Las podían guardar Pero ellos Las querían Imponer En otros Entonces El apóstol Pablo Está llorando Porque dice ¿Cómo es que han Conocido La gracia Del evangelio? Y ahora La quieren Minar La quieren Lacerar Con una falsa Doctrina Los judaizantes Los judaizantes Eran enemigos De la cruz De Cristo Porque añadían La ley De Moisés A la obra De la redención De Cristo El cual Consumó Todo en la cruz Del calvario En la cruz Del calvario El Señor Perdonó Todos nuestros Pecados ¿Cuántos Creen eso? Y no solamente El Señor Perdona nuestros Pecados Porque algunos Nada más dicen Bueno el Señor Nos perdonó Nuestros pecados Pero lo que el Señor Hizo en la cruz Fue algo más grande Hay una transacción Hay una imputación Ahí El Señor Lleva los pecados Nuestros Pero también Nos mira Como si nunca Hubiésemos pecado Usted dice Que buena noticia Esa Eso teológicamente Se llama imputación Verdad El Señor Hace una transacción A través de la cruz Nos perdona Pero también Nos mira a través De su Hijo Cristo Como si nunca Hubiésemos pecado Y también No nos cuenta El pasado Que nosotros A veces contamos A nosotros mismos Y por eso El apóstol Pablo Dice No importando El pasado Dejando el pasado Dice Ahora me extiendo Hacia adelante A la meta Que es Cristo Jesús Él estaba convencido De que ahora Tenía el mensaje Del Evangelio La buena noticia Y ese mensaje Lo tenemos nosotros El día de hoy ¿Cuánto lo creen? Y hay algunas características De esa nueva Ciudadanía espiritual La primer característica Es que tenemos Una nueva Identidad Una nueva Una nueva Identidad Cuando usted Es ciudadano De algún lugar Le dan por ejemplo Una tarjeta electoral Donde viene Ahí su foto Donde viene Su fecha De nacimiento Si usted nunca Sale del país Y nunca Tiene que corroborar Que tiene que entrar Como ciudadano Entonces usted vive Con su cédula De ciudadanía O su tarjeta local Porque eso Lo identifica Todos tenemos Un documento Que nos identifica Nosotros como creyentes Dice la palabra De Dios En el versículo 17 Amados hermanos Tomen mi vida Como modelo Y aprendan De los que siguen Nuestro ejemplo Ahora El apóstol Ha pasado De ser un perseguidor De los creyentes A ser un seguidor De Cristo Quien usa su vida Para seguirle Compasión Y devoción Ha sido tanta La transformación Que ahora le pide A sus seguidores Que lo imiten A él Como él Imita A Cristo Se imagina Pablito Que era Un tremendito Y usted Como era Antes de conocer A Cristo Era tremendito O tremendita Quizás sí Y quizás Siga siendo Tremendita Y tremendito Pero por la gracia De Dios Ahora nosotros Tenemos el mensaje Del evangelio Y dice el apóstol Pablo Que ahora Él reconocía La gracia de Dios Y decía Antes yo perseguía Pero ahora yo persigo A Cristo Ahora yo quiero Conocer más a Cristo El poder de su resurrección Que habita ahora en mí Y ahora quiero vivir En plenitud de vida Ahora quiero tener Esa vida en abundancia Ahora quiero que el pasado No me afecte Ni me influencie Ahora en esta vida Que yo tengo ¿Por qué? Porque ahora vivo la vida En la fe Del Hijo del Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Esa es la vida Que tenemos en Cristo Pero una nueva identidad Se busca con una Buena conducta Usted puede decir Que usted es un buen Ciudadano Pero sus hechos Lo van a mostrar ¿Quién es un buen Ciudadano? Bueno Usted dice Un buen ciudadano Pastor Es aquel que Vota Cuando tiene la edad Para votar No de que vota basura Sino que vota ¿Verdad? Que elige a los representantes Es aquel que sigue Las reglas ¿No? Aquel que sigue Los rubros De su país Este en acuerdo O en desacuerdo Es un buen ciudadano Porque tiene un buen ejemplo Tiene una buena conducta Este No sé si ustedes Han tenido familiares Que de repente Están haciendo algo malo Y le dicen Ese es familiar tuyo Y como que le dudas Y dices tú ¿Será que digo que sí o no? Porque la familia No se niega Pero hay algunos que dicen Ay sí Ese es primo mío Pero es lejano 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 Porque se porta muy mal ¿No? De la misma manera Es el ciudadano del cielo Imagínese Si Dios nos ha dado A nosotros Una nueva identidad Nosotros somos portadores De un nuevo pasaporte espiritual Debemos comportarnos Con una buena conducta Y debemos entender Que no podemos tener Una buena conducta A base de nuestro propio esfuerzo Nuestra buena conducta Solamente puede lograrse A través de la obra de Cristo A través del poder Del Espíritu Santo A través del lavamiento De la palabra En nuestra mente En nuestro corazón Y en nuestro accionar Y la única manera De poder conducirnos bien Es a través de Cristo En nuestro corazón Una buena conducta Podemos decir Que somos seguidores de Cristo Pero si no andamos Como seguidores Dice la palabra de Dios Por sus frutos Los conoceréis Una persona que se conduce bien Es un buen creyente Pero también Un buen lenguaje Hay una diferencia En una persona Que es creyente Y una persona Que no es creyente Una persona incrédula No habla con fe Si o no Una persona de fe Viene en las circunstancias Difíciles Y dice no Pero yo creo en el Señor Yo sé que Dios Está haciendo algo Va de mal En peor la cosa Pero usted tiene fe En el Señor Porque usted tiene La confianza Que el Señor le da Usted está poniendo Su mirada En la fe Del Hijo de Dios No poniendo Su mirada En las circunstancias No poniendo Su mirada En la gente No poniendo Su mirada En las posesiones Ni en las situaciones Ni en las preocupaciones Como Pablo Nos lo enseña En esta epístola Ponemos nuestros ojos ¿En quién? En Cristo Jesús Si siempre Estamos hablando Cosas negativas Seremos negativos A mí no me gusta Estar con personas negativas ¿A quién le gusta Estar con personas negativas? Dígame Y entonces Oramos para que El Señor Se las quite Que usted Usted viene animado Y la persona Ay no Pero eso no Y eso Ah eso tampoco Y eso tampoco No, 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 no El creyente Debe ser una persona ¿De qué? De fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Debemos tener fe En medio De las circunstancias Adversas ¿Sabe? Nuestro lenguaje Crea cultura Nuestro lenguaje Crea cultura ¿Por qué? Porque es la manera Como procedemos nosotros Si tú crees Que eres así Y si tú confiesas Que eres así Siempre vas a ser así Lucas capítulo 6 Versículo 45 Dice Una persona buena Produce cosas buenas Del tesoro De su buen corazón Y una persona mala Produce cosas malas Del tesoro De su mal corazón Lo que uno dice Brota de lo que hay En el corazón De la abundancia Del corazón ¿Habla la qué? La boca Eso es pura mentira Que de la noche A la mañana Eso pasó No, no Ya estaba en dónde En el corazón Y por eso Debemos decirle al Señor Señor examina mi corazón Y ve si hay en mí Algún camino Que no está bien Y guíame Por el camino De la perfección Segundo Nuevos principios Y nuevas alianzas Versículo 18 Y versículo 19 Dice lo siguiente Pues ya les dije Varias veces Y ahora Se lo repito Nuevamente Con lágrimas En los ojos Hay muchos Cuya conducta Demuestra que son Verdaderos enemigos De la cruz De Cristo Van camino A la destrucción Su Dios Es su propio apetito Se jactan De cosas vergonzosas Y solo piensan En esta vida Terrenal Principios Celestiales Ahora Nosotros como ciudadanos Nos regimos En ciertos Principios ¿No? ¿Qué es ley En su país? No sé No lo sé Pero hay ciertas leyes Que varían De nación A nación ¿No? Hay ciertas leyes Hasta de tránsito Que varían De nación A nación Hay ciertos Símbolos De tránsito Que varían De nación A nación Hay ciertas leyes Y costumbres Que varían De nación A nación Como ciudadanos Del cielo Nosotros Nuestros principios Son celestiales ¿Cuántos creen eso? Y nosotros creemos Que el Señor Tiene el dominio En el cielo Y en la tierra Y todo lo que Nosotros hacemos Es para darle La gloria Al Señor El apóstol Pablo Está llorando Por aquellos Quienes con hipocresía Decían ser creyentes Pero no lo eran Y no piense En el de al lado Ni piense En el que le cae mal Piense en usted ¿De cuántas veces Usted y yo No damos un buen Ejemplo consecuente? ¿Cuántas veces Usted y yo Podemos quizás En vez de ser De bendición Podemos llegar A ser una piedra ¿De qué? De tropiezo Que las personas Nos miran Y digan Yo quiero ser más Como Cristo Porque miro A esa persona Que es así O que digan No, no, no Como ese de la esquina No, si ese va a la iglesia Yo tampoco voy a ir ¿Cuántas excusas Tienen las personas Por otras personas Que dicen ser creyentes? ¿Cuántos han escuchado eso? A mí me han dicho No pastor Pero yo para que voy A la iglesia Si es que Pongamos un nombre X ¿No? Plutarco Si es que Plutarco Y Plutarca No se portan bien Y van a la iglesia El sábado El domingo El miércoles El viernes Y si hay vigilia Le hacen también Y si hay ayuno También van Pero su vida No ha cambiado Por sus frutos Los conoceréis Y tenemos que preguntarnos Señor Estoy dando Un buen fruto Estoy dando Un buen lenguaje Porque nuestro lenguaje También ejerce mucho En las personas Que están alrededor Nuestro ¿Somos de bendición Con lo que hablamos A otras personas O no? ¿O somos En vez de bendición De piedra De tropiezo? Y el apóstol Pablo Habla de los principios Celestiales Su vida estaba gobernada Por las leyes celestiales Y aunque se consideraba Como extranjero Y peregrino En este mundo Su vida estaba gobernada Por las leyes celestiales Y esto Lo hacía diferente Su motivación Era el amor Y no el odio Por fe Pablo obedeció La palabra de Dios Sabiendo que un día Sería recompensado Los hombres Y mujeres de Dios Pueden esperar En el Señor Todos podemos Esperar En el Señor El apóstol Pablo Y todos los demás Discípulos Terminaron su vida Entregándola por Cristo Casi todos Fueron mártires No Imagínese Que usted supiese Cuál es su final Y casi todos Los apóstoles Fueron mártires Murieron de maneras Que usted y yo Quizás No nos imaginamos Porque dieron su vida Por Cristo Al que alguna vez Negaron Al que alguna vez Le dieron la espalda Ahora estaban dispuestos A dar su vida Por él Porque el que no pierde Su vida No la puede ganar La vida cristiana Es más entre nosotros Menguemos Para que él Crezca en nosotros La cruz de Cristo Jesús Es el tema central De la Biblia El corazón Del evangelio Y el motivo principal De la alabanza En el cielo La cruz Es la prueba Del amor de Dios Por los pecadores Romanos 5.8 Lo dice Y el repudio De Dios Por el pecado La cruz Condena lo que El mundo aprecia Juzga a la humanidad Y pronuncia Un veredicto De culpables Pero también La cruz de Cristo Pronuncia Un veredicto De perdonados ¿Cuántos son Perdonados Por la cruz de Cristo? Amén Si no fuera Por esa cruz Hermanos No pudiésemos Tener el perdón De nuestros pecados No pudiésemos Estar aquí Vana sería Nuestra predicación Dice el apóstol Y vana sería Nuestra fe Todas las cosas Por las que Los judaizantes Abogaban Quedaron abolidas Con la muerte De Cristo En la cruz Ya no había Condenación Para los que Creían En Cristo Jesús Ahora eran Justificados A través De la cruz De Cristo Jesús Oh que preciosa Cruz Que nos ha Limpiado Nuestro pecado Y nos ha Lavado De nuestra Maldad Cristo Dividió La historia En dos Antes de Cristo Y después De Cristo Yo no he conocido Otro personaje De la historia Que haya dividido La historia En dos Todos los días En la mañana Cuando una persona Pone su reloj Cuando se levanta Y dice Hoy es domingo Este 3 de octubre Del 2021 Verdad Estamos pronunciando Que un día Cristo vino Murió pero resucitó Todos Hasta el que no cree En Dios Con el solo calendario Se da cuenta De que algo Magnífico sucedió Hace más De dos mil años En la cruz Del Calvario Y por ese evento Nosotros somos Perdonados Por la cruz De Cristo Antes de Cristo Y después de Cristo Nuestra vida Es antes de conocer A Cristo Y después de conocer A Cristo Nuestra vida Debe ser un Parteaguas Antes no conocíamos La verdad Ahora conocemos La verdad Que es Cristo Jesús Pero nosotros Nos enfocamos En los principios Temporales En el aquí Y ahora Como el programa Aquí y ahora Así estamos nosotros No pastor Pero no me hable Del cielo Hábleme de aquí Y ahora Bueno el evangelio Es aquí y ahora Pero también es aquí Y mañana y pasado Y aquí y cuando Venga el Señor El evangelio No es solamente Para que nosotros Vayamos al cielo No el evangelio Es aquí y ahora Pero no solamente Los principios Deben ser temporales Los que se centran Solo en lo terrenal Tienen una perspectiva Muy limitada La vida es corta Efímera Y muy frágil Solo Dios puede traer Paz y tranquilidad Al corazón Si nuestra mirada Está puesta En las cosas terrenales Nuestra visión Será muy limitada Y poco trascendente Colosenses 2 3 Del 2 al 3 Dice Poned la mira Está ahí En las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios ¿En dónde vamos A poner nuestra mirada? ¿En las cosas de dónde? De arriba Pero nosotros No las ponemos En las cosas de arriba Las ponemos en el Aquí y ahora En lo que yo estoy pasando En mi necesidad En mi situación Así somos todos ¿O no? Y el apóstol Nos recuerda Debemos poner nuestra mirada En las cosas de arriba Porque habéis muerto Y vuestra vida Está aquí Escondida En Cristo Jesús Es decir Está protegida Por la cruz de Cristo Es decir Tu vida Le pertenece A Cristo Jesús Y nadie La puede Arrebatar De su mano Dice la palabra De Dios Mías son Y nadie Las podrá Arrebatar De mi mano Es lo que dice La palabra de Dios Somos trascendentes Y eternos Nuestro enfoque No puede ser solo En este mundo Pues lo que este mundo Nos ofrece Es efímero El obedecer Las obras de la carne Las reglas Que apelan a la carne Y no dirigidas Por el Espíritu Santo Es un enfoque Totalmente erróneo El verdadero creyente Crucifica la carne Y también crucifica Al mundo Pero los religiosos No quieren crucificar La carne Ni el mundo Porque están mirando La paja del ojo ajeno Y no se miran A ellos mismos Y era lo que pasaba Con los judaizantes Estaban pelando El ojo del otro Cuando estaban mal ellos Qué fácil es criticar ¿A cuántos se les hace Fácil criticar? No levante la mano No levante la mano Yo sé que es más fácil Criticar Que no criticar ¿No? Usted ve a una persona Con algo Y dice Es que mira Y si usted no lo dice ¿Lo está qué? Pensando ¿No? ¿Sí o no? Ahora Ahora uno no puede Ni toser Porque piensan Que es coronavirus Venía en un avión Esta mañana De Midland A las seis de la mañana Y venía un niñito ¿No? Chiquitito Y pasó Y pues no traía la máscara ¿No? Y estábamos Nada más Habíamos cuarenta En el avión ¿No? Y entonces pasa el niño así ¿Ya ves cómo son los niños? Ellos se despiertan Y como que tienen Toda la batería del mundo Y venía por el avión así Y entonces viene Y hace Y el que estaba al lado Mío dice Excuse me Le dice al niño Y el niño siguió como si nada ¿No? Ahí somos prontos para juzgar ¿No? Quizás tenía alergias ¿No? Él venía Él venía Ah pero venía con su camiseta De los Dallas Cowboys ¿No? Que están jugando Él venía con eso ¿No? Pero a veces somos prontos Para criticar Somos prontos Para criticar Y la palabra de Dios Dice que Nuestra vida está escondida ¿En quién? En Cristo Jesús Lo tercero es Un nuevo futuro Dice la palabra de Dios En el versículo 20 y 21 Del capítulo 3 Dice Léalo ahí conmigo Dice En cambio Nosotros somos Ciudadanos ¿De qué? Ah No importa si eres De donde seas No importa De qué país En Latinoamérica seas No importa Si naciste En la Quincón China Si naciste En Tepito O en no Tepito ¿Verdad? Si naciste En la frontera O no en la frontera De donde hayas Nacido La palabra de Dios Dice Ahora Tú y yo Somos ciudadanos Del cielo ¿No se alegra Usted por eso? Oye hermanos Yo estoy bien alegre Dice En cambio Hay otra versión Antigua que dice En pero No obstante Nosotros no nos regimos Por esos principios Terrenales Tú y yo Somos ciudadanos Del cielo Hermanos Que bendición es Estos pasaportes Este me lleva A otros más lugares Que este Pero Pero no Esto es importante Pero lo más importante Es si vamos a tener El pasaporte De la eternidad ¿No? Este Hay algunas personas Que se preocupan Nada más por lo terrenal En lo que van a tener En lo que van a obtener La presencia De Dios En nuestra vida El sello Del Espíritu Santo Y el destino Del creyente Es un destino Futuro Y seguro Tenemos ahora Una ciudadanía celestial Donde vive El Señor Jesucristo ¡Wow! Y esperamos Con mucho anhelo Que Él regrese Como nuestro Salvador ¿Se imagina Cómo va a ser El cielo? ¿Se imagina Cómo va a ser El cielo? Va a ser Hermoso Porque vamos a estar Con nuestro Salvador Cristo Jesús Nuestros cuerpos Van a ser diferentes Si a usted le duele algo No se preocupe Que allá no le va a doler Nada Allá no va a tener Deudas ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay! Gloria a Dios No va a deber Ni la casa Ni el carro No va a tener Que tomar Medicina Para la presión Para el colesterol Para los triglicéridos Para el azúcar Para nada Porque nuestros cuerpos Serán cuerpos Glorificados Como el del Señor Jesucristo Y por eso Anhelamos La venida De Cristo Por eso El apóstol Dice Para mí El vivir Es quien Cristo Y el morir Es que Ganancia Yo le he dicho A mi familia Que cuando yo me muera Que hagan fiesta Y espero morir Bien viejito Pero que hagan fiesta Yo voy a estar Sabroso en el cielo Yo no voy a estar Sufriendo Usted tampoco Va a estar sufriendo Hemos llegado a casa Cuando estemos En el cielo Para el creyente Va a ser una rumba Perdón que le diga Va a ser algo hermoso Y por eso Tenemos una esperanza Viva En el Señor Por eso No tenemos temor A la muerte Porque una persona Que no le tiene temor A la muerte Nada se le puede hacer Si tú no le tienes Temor a la muerte Nada te pueden hacer Te pueden quitar todo Pero no le tienes Temor a la muerte Porque vas con tu papá Dios Los judaizantes Añoraban el pasado ¿No? Como nosotros a veces Usted dice Ay si Esos eran los judaizantes Esos tremendos Pero ahora nosotros A veces actuamos Como judaizantes También Porque nosotros Queremos llevar Las maletas Del pasado ¿No? Siempre las queremos Llevar Es que no puedo Con el pasado El pasado Me asedia El pasado Yo no puedo Con eso Dejémoslo En la cruz De Cristo El apóstol Dice Yo no puedo Correr la carrera Mirando hacia atrás Ningún cristiano Puede correr La carrera Mirando hacia atrás Y nuestra tendencia Es mirar Hacia dónde Hacia atrás A ver qué dejamos A ver qué no hicimos A ver quién viene detrás Tenemos que mirar Hacia adelante Hacia Cristo Jesús Entonces Dice que esperamos Y permanecemos Con paciencia Como un evaluador En los versículos Uno al once Pablo descubre Nuevos valores Como atleta En los versículos Doce al dieciséis Pablo demuestra Vigor Ahora Como extranjero Experimenta Una nueva visión Primero Él se ve Como una persona Que tiene Nuevos valores Segundo Él se ve Como un atleta Que está corriendo La carrera De la vida cristiana ¿Se acuerda De los tenis De la semana pasada? Y ahora Él se ve Como extranjero Y peregrino Ahora él dice Mi carrera Aquí Va a acabar Me fascina En hechos Cuando Dice la escritura Que David Habiendo Cumplido El propósito Para su generación Fue Sepultado Con sus padres Y su cuerpo Vio corrupción ¿Qué quiere decir eso? Que David Cuando murió Cumplió el propósito Por el cual fue creado Su cuerpo Se desvanece Y entonces Ahora llegó a casa Hermanos Así debe ser La función De nosotros Que cuando nosotros Muramos Nuestro cuerpo Se va a descomponer Pero ahora Hemos servido Para esta generación Seguimos corriendo ¿Cuántos atletas Hay aquí? Pero el atleta Tiene esperanza ¿Cuál es la esperanza Del atleta? La medalla El trofeo La corona ¿Sabe para qué Corrían los atletas En Grecia? Usted se va a quedar Con la boca abierta Para una corona De palo Sí Era una corona De palo Léalo Google Léalo Y uno dice Tanto esfuerzo Para eso Sí Y estaban gozosos Se les ponían Una coronita De palitos Bien bonita Y esos Se esforzaban Toda su vida Para una corona De palos Yo digo No Por eso Yo no hago ejercicio No Yo si yo Quiero correr Por lo menos Que sea De diamantes Pero para ellos No era La corona De palos Para ellos Era El representar Como ciudadanos Como su Lugar Que iban a Traer honor Al lugar Hermanos Como ciudadanos Del cielo Debemos traerle Honor a Cristo Jesús Como ciudadanos Del cielo Todo lo que hagamos Se lo vamos a entregar En los pies A Cristo Jesús Todos los galardones Que estemos Obteniendo En los lugares Celestiales Porque seremos Premiados Para nosotros Ponerlo La corona En los pies De Jesús Que triste Sería Que corramos Toda la carrera De la vida Y lleguemos A los pies De Jesús Y no tengamos Nada que poner En sus pies Eso si sería Vergonzoso Que oso No Que oso Se entienden Esa expresión Esa expresión Castellana Que pena Que oso Imagínese Estar en la presencia De Dios Y que venga No sé El hermano Plutarco Y que le ponga Unas buenas Coronas A los pies De Cristo Y que yo No tenga Nada El cristiano Debe correr La carrera No para llegar Al cielo Como dicen Algunos Hermano Con que yo llegue Aunque sea De panzazo No No se trata De eso Que triste No Como cuando Pasábamos Las clases Y dice Pues si le pego Al 69 Ya le hice Manito O al 70 No, no, no El creyente Debe correr Como si va A ganar La carrera El creyente Debe correr Poniendo los ojos En Jesús Debemos correr Esforzarnos Lo que más Podamos Para darle Nuestros premios A Jesús En sus pies Anhelamos La venida Con el Señor Con paciencia Entonces dice Que esperamos La transformación Completa Alistar Alistar Dijo lo siguiente Nuestra confianza En el cielo No proviene De nuestra habilidad Para describirlo O concebirlo Pero nuestra confianza En el cielo Depende completamente De aquel Quien nos lo ha Prometido Me fascina Esa frase Henry Nguyen Dice lo siguiente Dice Preguntarme Cómo serán Las cosas Para mí Después de mi muerte Parece En su mayor parte Una distracción Cuando mi objetivo Claro en la vida Eterna Es esta vida Es alcanzable Ahora mismo Donde estoy Porque la vida Eterna Es vida En y con Dios Y Dios Está donde estoy Aquí Y ahora Esto me gusta Este tipo realista Este dice Si Está bueno Las coronas Si Que bueno Que estaré Con Cristo Pero aquí Me voy a esforzar Aquí le voy a esperar Con paciencia Aquí voy a correr La carrera Que él me ha puesto Por delante Pablo menciona En particular Que el creyente Recibirá Un cuerpo glorificado Un cuerpo glorificado A lo que se refiere Es que Nuestro cuerpo Va a cambiar De que Dios No ha completado La obra de la salvación Justificación Santificación Es todo este proceso Y un día Seremos glorificados Es decir Nuestro cuerpo Va a cambiar Y va a ser Como el cuerpo Parecido al de Cristo ¿Se imagina usted? Va a ser casi Como un superhéroe No va a tener Ningún dolor Ninguna migraña Ninguna alta presión Su esposo Ya no le va a poner Gorro Ni su esposa Tampoco Ni sus hijos Porque sus sentimientos No van a ser caídos ¿Se imagina Un mundo ideal? Esto será El mundo con Cristo ¿Se imagina Qué bendición ¿Qué bendición es esa? Pero nuestro cuerpo Comienza a desfallecer Nuestras fuerzas Comienzan a cesar Nuestros valores Nunca van a cambiar Pero ejercitamos La mente espiritual Yo quiero que usted Mire este testimonio De una persona Que Dios hizo Grandes cosas En su vida Dios hace cosas Maravillosas Y como participante De su familia celestial Él hace milagros Aún El día de hoy Tenemos a nuestro hermano Pedro Cervantes Quien nos tiene Un milagro precioso De lo que Dios Ha hecho en su vida Hermano ¿Cuál fue ese milagro De muchos que Dios Ha hecho en su vida Pero qué tipo De milagro fue? ¿Cuál fue la enfermedad? Bueno El diagnóstico es Que me encuentran cáncer O una marca En mi lengua Que alarmó al doctor Que pudiera hacer cáncer Entonces inmediatamente Me manda Con el especialista Tengo que regresar Para hacer la biopsia Y me llama Y dice Si tienes cáncer Es cáncer Y dice Que en 15 días Vamos a ir Para dentro En 15 días Te vamos a operar ¿Y qué tipo De operación era? ¿Cuál era el riesgo De la operación? El riesgo De la operación Al explicarme El riesgo Que tenía Era que podía perder El habla Que podía perder El sabor En mi lengua Porque dependiendo De la situación Podían cortar Entonces Ese era El riesgo Más grande Las dos soluciones Que él daba Era operar O quemar Entonces Lo más seguro Era operar Porque Quemar Es solo una vez En la vida Entonces Para mí También lo acepté Porque era Más posibilidades Más oportunidades Para hacer eso Entonces Emocionalmente ¿Qué sintió En esos momentos Donde le dan la noticia Tienes cáncer Hay que operar Emocionalmente Sí me alarmé Pero al mismo tiempo Sentí esa paz Del Señor Que me había dado En ese tiempo Creo que estaba Bastante fuerte En el Señor Y lo único Que dije Señor Si es tu voluntad Que quede De esa manera Pues a ti Sea la honra Y gloria Señor Pero si es tu voluntad Por favor Sáname Entonces Me comentaba Que muchas personas Oraron ¿Quiénes oraron Por usted? Teníamos Un hermano Visitándonos Nosotros En nuestra iglesia En ese tiempo Que era de Centro Satelli Una iglesia De mil miembros Entonces Él mandó Un mensaje Para allá Tenía primos Familiares En España Mandó un mensaje Para allá Que nos apoyaron En oración Y empezaron A apoyarnos Y el día De la cirugía Por fe Creemos que La mayoría De ese pueblo Estaba orando Por mí Me hacen la cirugía Y el resultado Pues por lo pronto Pues duro Porque fue el pastor A visitarnos Y según yo Estaba hablando Con él No me entendían Pero tremendamente En dos semanas Recuperé mi habla El sabor De mi De la comida Y todo eso Como si nada Los días Que siguieron Perfectos Y después De un año Pues decidí No regresar A ver al doctor Porque Dije Señor Ya me sanó Y entonces ¿Cuántos años Han pasado? De ese tiempo Aquí Aproximadamente Veinte años De los que El Señor Me ha Fortalecido Fuertemente Y han pasado Muchas otras cosas Pero gracias al Señor Estamos de pie Qué bueno Qué bueno Qué le diría A una persona Que está pasando Por una Situación similar Que deposite Que deposite Toda su confianza En el Señor Porque es el único Que nos va a sacar Adelante Que nos va a dar Esa paz Que nos va a dar Esa confianza Y Nada Que el Señor Va a hacer Lo que Él quiere En nosotros Y simplemente Confiar en Él La confianza En el Señor El Señor Siempre responde A las oraciones De su pueblo Siempre respalda A cada uno De sus hijos Y siempre nos ama Con un amor Inmensurable Este es uno De aquellos testimonios